Esa, las palmas arriba Como toda la semana, llego el viernes y hoy también Tengo faso y milonga, tengo todo pa' jeder Soy rejede, soy revago y esta vida seguiré Porque siempre ando re loco, no me canso de jeder Fumando faso, tomando vino El que no hace palmas levanta las manos para que vino Fumando faso, tomando vino El que no hace palmas levanta las manos para que vino ¿Qué vamos a hacer, jeder, jeder? Cumbia Gedienta Baila norte de la República Argentina Como toda la semana, llego el viernes y hoy también Tengo faso y milonga, tengo todo pa' jeder Soy rejede, soy revago y esta vida seguiré Porque siempre ando re loco, no me canso de jeder Todos los borrachos con las palmas arriba Fumando faso, tomando vino El que no hace palmas levanta las manos para que vino Fumando faso, tomando faso, tomando vino El que no hace palmas levanta las manos para que vino ¿Qué vamos a hacer, jeder, jeder?